En este momento se registra un accidente en la autopista Colima-Guadalajara a la altura del trapiche. Un camión de la refresquera Coca-Cola cayó en una cuneta y como consecuencia se le desprendió el segundo vagón, el cual, al impactar con el concreto, reventó, derramando el contenido de miles de líquido que contenían sus envases. Todo sucedió al pasar una curva donde el vagón trasero no alcanzó a librar la pendiente y la combinación del terreno dio como resultado su desprendimiento. En el accidente no hubo ninguna persona lesionada. Al lugar, ya arribaron elementos de la Policía Federal, así como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Le recomendamos se prevenga porque el tránsito se encuentra reducido a un solo carril. Redacción. Archivo digital.